Ministerio del Interior Nuestra sociedad, la sociedad ecuatoriana que es la sociedad que ha promocionado al Ecuador a Sudamérica y a Latinoamérica y el Caribe como territorios de paz tenemos otro pensamiento para nosotros las armas cumplen una función una función en manos profesionales una función de la seguridad integral de la nación y de la población ese es nuestro pensamiento el pensamiento general de la sociedad ecuatoriana el pensamiento general de nuestra sociedad no es que para ser personas debemos tener un arma son otros los valores, otros los principios que a nosotros como sociedad nos inspiran para la convivencia las armas en la sociedad civil no tienen espacio ojalá algún día no haya una sola arma en manos de la población civil y que el uso de las armas sea exclusivo de los cuerpos profesionales que garantizan la soberanía la paz y la seguridad de nuestro pueblo el ministerio del interior en cumplimiento de la ley entregó al comando conjunto específicamente al departamento de control de armas todas aquellas armas incautadas y que no forman parte de procesos judiciales para proceder con su destrucción es una competencia exclusiva la jefatura de control de armas de las fuerzas armadas pero las coordinamos con el ministerio del interior en razón de que nosotros proveemos la mayor cantidad de armas incautadas más que compromiso es cumplir constantemente con lo que dispone la ley es decir, seguir entregando las armas que la policía recupere en procesos extrajudiciales y que sean también frutos de procesos judiciales ministerio del interior